hola hola mi gente hola hola vaya mira vamos a para calentar los macarrones vamos a calentarlos y no los va a calentar todos no todos no es que son grandes eso no se arruinan como ya se calentaron y esos ya están re tan tonta calentados para que no se arruinen porque en la red no me gusta ponernos porque se helan mucho y esos si se agarran y se comen una tortilla calientita uno y les voy a enseñar para una marizada o para y a las niñas no les gusta la crisis si come la ale 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 pero a la crisis si le gusta en lo que se calienta sobre todos los platos vamos a servirnos la sopita mi gente porque los camarones nos vamos a acompañar con sopa así es mi gente vaya miren ya estuvieron los los camaroncitos ya están ahí está rico si miren está para las 3 y ha dorado más todavía ya y miren los frijoles ya le cayó basura con la sopa con los de aguacate y miren que rica la sopita y limón hay chile chile miren esto no puede faltar para la que no les hace daño esto no puede faltar en casa gracias ni a Estelita cuando lo ven otra vez lo trae uno más grande vamos a ver si hay más grande vamos a ver pero está bien rico el sabor lo bueno es que dicen que no es tan picante no es picante es picante es que es como entrecidito y trae como especias bien rico el sabor bien bueno así es que miren vaya nos vamos a servir ya aquí esto y nos vamos a ir a acomodar mi gente y ya les vamos a seguir mostrando así es mi gente vaya miren bueno pues mi gente vamos a disfrutar esta rica comida verdad gracias gracias siempre a ustedes por apoyarnos en los videos por estar siempre en cada video que subimos verdad gracias por estar siempre con nosotros mi gente y gracias a nuestro padre por siempre tener la comida en la mesa así mi gente bonita así que vamos a orar un ratito para que esta comidita no nos haga daño gracias gracias señor Jesús muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que preparemos señor gracias señor por tener siempre el pan de cada día en la mesa gracias por esas bendiciones bendiciones derramadas en nuestras manos señor amado gracias gracias señor Jesús por siempre estar con nosotros a nuestro lado en todo lugar y en todo momento muchas gracias señor amado por no abandonarnos en ningún segundo gracias papito y así le pedimos que se quede con todas las personas que tienen grandes necesidades esas personas que no tienen como comprar su tortillita su cafecito que llegue donde están esas personas que mande esos ángeles del cielo a derramar bendiciones donde hay personas con grandes necesidades con grandes enfermedades el señor puede mandar esos ángeles a donde están esas personitas a poner sanación en su enfermedad y a poner alimento para su boca yo tengo fe que el señor así lo hará y así lo va a hacer primero Dios que él todo lo escucha él todo lo oye y todo lo puede porque es el rey de reyes y el señor de señores si papito lindo confiamos en usted papá que llegue donde están esas personas y esperamos que se quede con todos los lindos suscriptores que tenemos con toditos toditos que los cuide que los proteja que les derrame bendiciones que los ampare noche y día y les derrame esas bendiciones grandes en sus manos señor gracias papá por estar con nosotros siempre muchas gracias buen provechito mi gente linda que esté desayunando que esté almorzando o esté cenando y buen provechito para nosotros acá gracias a disfrutar la rica sopita esto es una gran vitamina si las verduritas y la y la mora y la mora te la voy a servir solo consigue tiene otro toque si ya lo es el mismo así solo comen sabor a la fruta a la fruta ajajaja de fruta tienes echen el limon echen el chile para quedar más rica y hay frijolitos también, hay que servir los frijolitos a la sopa ¿sabe a cuál se parece? usted nunca ha comido los sotis, vaya así es, vaya, ahí como los sotis, la salsita que viene en los sotis, va yo todito estos días, antes del 24 si había estado a comer y comer solo así, miren, y ya en 24 y principio, no, pero en la semana después del 24 hay su sopa si, pero me dicen a mi hermana, le digo yo que hay que tener dieta y todo, pues por las cosas que tenemos, pero mira mujer, para el 24 y el 31 nadie va a tener dieta, ¿quién va a tener dieta en estos días? nadie, me dice la emoción a todos, le digo la dieta, no, me dice yo estoy bien enferma, pero yo voy a comer, te voy a perder la dieta, le dice, si, ah pues me aconsejo, me aconsejo mi hermana y dije dale a la comida también, me aconsejo, bienvenido panel, si, bueno aconsejo, le da, pero ya voy a seguir otra vez la dieta, a comprar verdura, a comprar verdura, bueno todo yo, y le enseña que hay hambre, todo yo, bueno, vamos a ver esa cadena, eso está delicioso también, gracias niña Felipa, yo con todo mi casca me los comí, aquí ella ocupa una tortilla, ya le dije que me pasara una, rápido le dice un, bueno y está muy heredno con el tortilla, no está muy salado, están más fresco, están más fresco, que seco, por eso es que se pasan así un poquito de aceite, para que no, no, que hace más caliente, en el pozo también va a hacer calor, es más caliente, no, no hombre, esto para ver, están deliciosos, mis perisados, este es riquísimo mi gente, comer en desayuno, almuerzo, cena, y los brujolitos que no deben de faltar están cayendo hojas y flores bueno mi gente vamos a terminar de almorzar así es que esperamos les guste el video nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video hasta pronto que Dios los bendiga a todos que el Señor me los cuida y los bendiga